¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos Dandoysys? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que en esta ocasión les voy a explicar cómo enviar archivos, cualquier tipo de archivos entre dispositivos mediante la conexión LAN o sea, cuando estamos conectados a una misma red Wi-Fi, es una manera de pasar, de compartir archivos de una manera muy rápida entre dispositivos o sea, muchísimo más rápida que por ejemplo por la conexión Bluetooth, puede estar de rápido la diferencia entre la conexión Bluetooth y mediante VLAN como en un 500% de diferencia en transmisión de datos, es la manera más rápida de compartir archivos entre dispositivos Bien, para empezar vamos a necesitar de un dispositivo Android, lógicamente, el cual tenga instalado un explorador de archivos que tenga la capacidad de enviar archivos o compartir archivos a través de la conexión LAN, VLAN Nosotros hemos elegido el explorador de archivos que más utiliza la gente que es ES File Explorer ES Explorador de archivos que lo podéis descargar de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google la tienda de aplicaciones oficiales para Android Bien, una vez descargado, vamos a abrir en los dos terminales el explorador de archivos como veis, empieza la home page, que es uno de los cambios que menos me gusta de las últimas versiones del explorador de archivos y bien, ahora lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruta donde tengamos los archivos a compartir por ejemplo, aquí me voy a ir a la carpeta download vale, no tengo nada en la carpeta download vamos a ver, SD card download, bueno, lo voy a hacer con el otro ya que este no tengo nada me voy a ir, por ejemplo, aquí a la carpeta download que aquí sí que tengo contenido y como veis tengo varias cositas, vale por ejemplo, vamos a compartir la aplicación Fildo en APK tan solo vamos a elegirla vamos a dejar seleccionadas y nos vamos a ir aquí a la opción más y simplemente desde la opción más vamos a subir hasta arriba a donde pone compartir clicamos en compartir y ahora simplemente vamos a explorar las opciones y vamos a ver que en una nos pone enviar por LAN y sale el logo de ESFile Explorer como veis lo podemos ver aquí clicamos y ahora está buscando ESFile Explorer está buscando dispositivos conectados a la misma red voy a ver que aquí esté bien conectado al wifi lógicamente, si no estoy conectado al wifi vamos un poquito mal vamos a darle vamos a conectarnos una vez esté conectado voy a intentarlo de nuevo vamos a darle a reintentar va a volver a buscar dispositivos conectados estoy recibiendo aquí mensajes ya ha detectado la dirección de IP de este dispositivo como veis ya está conectado a la red y simplemente tenemos que clicar y darle a enviar aquí nos sale la notificación de que nos quieren enviar a través de LAN un archivo que se llama Fildo APK lógicamente como somos nosotros sabemos lo que es le vamos a dar a OK y ya va a seleccionar o sea nos va a pedir aquí que seleccionemos la ruta o sea la carpeta donde queremos descargarla voy a seleccionar Download le damos al OK y como veis la velocidad es increíble ya que se envía el archivo a través de wifi como veis es muy rápida es un archivo de 16,73 MB y apenas va a tardar 10 segundos todo esto hay que contar que depende del chip wifi del terminal va a ser más rápido o menos rápido como veis apenas va a tardar 10 segundos en pasarse el archivo 10-15 segundos mientras que si intentamos si intentamos enviar este mismo archivo por Bluetooth seguramente no va a tardar por lo menos 5 minutos o sea que contar la diferencia de transferencia de datos lo dicho es tan sencillo voy a coger y ahora voy a por ejemplo a pasar una canción voy a seleccionar esta y esta le voy a dar a más compartir seleccionamos por LAN y como veis ya tenemos el dispositivo clicamos y le damos a enviar tenemos aquí la notificación le damos a OK en la misma carpeta de antes y como veis va súper rápido este archivo pesa 14,16 MB son dos ítems vale se ha pasado el primero y ahora se está pasando el segundo como veis el progreso que se está pasando actualmente es el de arriba y abajo le pone el progreso total de todos los archivos que estamos recibiendo de una tacada dos mismos archivos ahora desde aquí si quieres le damos a abrir la ubicación y se va a ir a la carpeta de download donde vemos los tres archivos recibidos que nos hemos mandado de un terminal a otro sin necesidad de cable sin necesidad de pasar por el ordenador y bueno de manera o sea a través del aire a través de wifi lo dicho si estáis en una red wifi que hay más de un dispositivo conectado pues lo más lógico para identificar el dispositivo vamos a clicar de nuevo para identificar el dispositivo por la IP que lo pone aquí pues nos vamos a ir a la conexión wifi vamos aquí más opciones nos vamos a ir a la conexión wifi vamos a clicar sobre ella no vamos a ir a las opciones aquí redes guardadas desde las mismas opciones ajustes avanzados vale desde wifi clicando en el botón menú nos vamos a ajustes avanzados y aquí vamos a ver la dirección de IP como veis es 192 168 1 50 la misma que podemos ver aquí 192 168 1 50 o sea si estamos en una red wifi que hay muchos aparatos conectados para identificar el aparato correcto al que le queremos enviar los archivos tenemos que ir al terminal donde queremos enviar los archivos y de la opción wifi clicar en ajustes avanzados y si bajamos hasta dirección IP v4 aquí vamos a comprobar la dirección y el que coincida pues a ese es el que vamos a seleccionar lo dicho una manera muy sencilla vamos a darle de enviar archivos entre dispositivos sin necesidad de utilizar un ordenador personal ni nada por el estilo como veis me vuelve a salir la notificación y damos ok seleccionamos el 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 destino y aceptamos en el terminal y como veis es la más de rápida y la más de sencillo así que ya sabéis siempre que queráis enviar archivos rápidamente entre dispositivos que estén conectados a una misma red acordaros de SFX Explorer que para mi sigue siendo uno de los mejores exploradores de archivos para Android y acordaros de este tutorial que tan solo quiere haceros la vida un poquito más fácil no la el 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 el